¡Lale Campeon! –Lale Campeon ¡Dale campeón! 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 Bueno, estamos con Javier Churquina, el capitán del equipo de Pampa. Bueno, Javier, decía ahí, hablaba con el profe, campeonato peleadito, con la gente de Monterrico, con la gente de Atlético, pero seguramente importante para ustedes quedarse con este triunfo. Sí, la verdad, bastante importante. Un trabajo en equipo que supimos mantener desde el inicio hasta el final. No sé, la verdad que las diferencias de puntos no fueron muchas, no fueron como esperábamos, pero el resultado siempre nos dio el positivo, porque el equipo que formamos fue, la verdad, bastante bueno para que podamos salir campeón ahora. Importante para ustedes, porque de alguna manera también les sirve para que el técnico de la primera división los tenga en cuenta. Claro, la verdad que sí. Todos los jugadores que tenemos ahí son jugadores bastante buenos, que ya la mayoría juega en primera, y ya algunos también están pisando primeras. Y sí, la verdad que es algo para que nos tengan en cuenta, para que vean que en la reserva hay bastante potencial, y que no haría falta tener bastante gente de otro lado, porque la gente de Pampa Blanca puede representar muy bien a Pampa Blanca. Lo que sí se puede ver, por lo menos de la comisión directiva y de los mismos jugadores, que todos los años son protagonistas en quinta división. Sobre todo, bueno, en quinta y en las inferiores también. Sí, la verdad que sí, siempre estamos dando peleas a los demás equipos, que son bastante buenos, son muy, muy buenos, como San Vicente, que es un equipo que es nuestro clásico, digamos, y que siempre tenemos una rivalidad ahí, que siempre se pone picante en los partidos. Bueno, ahora a seguir trabajando. Seguramente la mayoría de ustedes ya pensarán en el año que viene lo que va a ser la primera división. Por ahí seguramente gran parte de estos chicos van a formar parte. Sí, la verdad que sí. De acá hay bastante que sí. Vamos a tratar de dar lo mejor para estar en primera y pelear en primera también en campeonato. ¿A quién querés dedicarle el triunfo de hoy al campeonato? La comadre. Siempre va a ser para mi mamá, mi papá, a mi abuela, que ahora está en el cielo y que siempre va a ser para ella todos los triunfos que tenga. Bueno, felicitaciones para los chicos y a seguir trabajando por el fútbol. Listo, gracias bastante. Muchísimas gracias. Bueno, estamos con Sergio Coro, técnico de la quinta. Bueno, Sergio, seguramente muy contento por el trabajo de los chicos, especialmente algunos que ya debutaron en primera, pero bueno, contame un poco el trabajo que se hizo en quinta división. Y sí, un poco contento por los chicos, que tuvo mucho sacrificio, iban mucho en el colegio, tenían el turno tarde y tenían el motivo, la aspiración de venir a entrenar todos los días, por lo menos. Y bueno, también este triunfo y este campeonato es para el profe Alfaro y el profe Nico, porque a veces como tenían la lesión, no pude venir mucho y ellos estaban en cargo y también es para hecho el campeonato. ¿Cuál fue la mejor virtud que tuvo este equipo para quedarse con el campeonato? Y mucho huevo y muchas ganas, porque todos los partidos que venían venían con muchas ganas de jugar. Bueno, que sí también podemos decir que hay chicos que están en la quinta división y formaron parte del seleccionado que representó a la Liga Departamental. Sí, habían cuatro chicos que fueron a participar para ahí, pero bueno, fueron los mejores y había muchos, pero bueno, como se elige de varios clubes. Pero acá en Pampa también hay muchos chicos y es mucho fruto. Más los chicos acá, gracias a los dirigentes también, que se dedican mucho para los chicos. Y fácilmente en Primera casi tenemos todo de Pampa. Eso te iba a decir, gran parte del semillero que está en las inferiores es el que está hoy jugando también en Primera. Sí, juegan en Primera y venían jugando en Primera el año pasado y este año. Y bueno, ese es todo el sacrificio de ellos, porque ellos siempre están, vienen a entrenar y bueno, y se lo merecen ahora. ¿Para quién querés dedicarle todo el triunfo de hoy y el campeonato? Y para ellos, para los chicos, porque ellos siempre están, y siempre me mando una mano de que siga, que siga y que estén con ellos. Y para mi mujer y mi hijo. Gracias a Sergio y a seguir trabajando. Muchas gracias.